Música Hola gente que tal, hoy les traigo un nuevo mod Este mod se llama Ice Cream Creepers Y esta disponible para la version 1.4.4 de Minecraft Que actualice Y ya salio la 1.4.5 Y me cago El tema es que Bueno, tuve que hacer varios bardos Tuve que bajar un forge para la 1.4 El punto del mod esta para la 1.4 Funciona con forge Y vamos a ver el mod Antes que nada estoy con el Too Many Items Y preguntan por qué el ney todavía no se actualizo Para la 1.4 Miren, se pone triste mi personaje No, no llores Este mod agrega un nuevo mod Que es el que tengo en la mano Voy a ponerlo en dificultad normal Fácil para que se pone Un nuevo mod que es otro creeper Que se llama Ice Cream Creeper O Creeper Acá está De... ¿Cómo es esto? Sandwich de helado Como ven Hay varios tipos de modelos distintos Hay una cantidad de modelos distintos Y estos creepers son exactamente iguales a los normales ¿No? Pero salvo que estos cuando explotan Que de paso ya baja el volumen Porque está bastante fuerte No te hacen daño Y te tiran esto Que es... Helado ¿Por qué estoy tan mal con las palabras hoy? Bueno Es helado, en este caso de vainilla Creo que este es de frutilla ¿Sí? Este medio 4 de frutilla Y cada uno tiene su tipo diferente Lo malo es que Creo que si te pones el modo survival Lo van a venir todos contra vos ¿Sí? Como ven no te hace daño en lo más mínimo Pero cuestan mucho aparecer estos bichos Yo ya no sé cómo aparecen de hecho La única forma de que sé cómo hacerlos aparecer es Spawneándolos Pero no tengo otra forma de hacerlos aparecer En total nos dan 5 sabores de helado Estos sabores no se pueden comer O sea es helado Es helado nada más No se puede comer Pero sin embargo Si nos va a permitir hacer otras cosas Que están bastante bien Por decirlo así Bueno Si mezclamos pan en este modo con cancado Nos agrega un nuevo ítem Mi nuevo crafteo obviamente Que es el wafer de chocolate Que no sé bien qué es el wafer de chocolate Pero es supuestamente una manta Y poniendo 3 arriba y 3 abajo Más 3 del sabor que queramos Vamos a tener el helado que queramos Hay una combinación especial Que creo que es con 1 de vainilla y 2 de strawberry Y le ponemos las capas arriba y abajo Vamos a tener los Creo que es al revés A ver si me equivoco No, no me está por salir ahora No importa Como quisiera tener el ney Para ver las recetas Pero bueno Todos los Todos tienen tipos de Cosas y nos dan Estos Helados Estos Ah Cómo estoy yo Estos sandwich Helados Sandwich Helados Que se pueden comer Y vamos a ponerlo en survival Para que nos bajen Unas cabezas Que creo que solamente se pueden conseguir Por el creativo Que son las cabezas De los creepers Helados Estos Como verán Hasta ahora El mod es bastante irónico Repetida Y una curiosidad Que encontré De este mod Es que Si cuando la ven romper Se dan cuenta De que es la textura De la Ah De esta cosa De la arena del nether Es un poco más oscura Pero es la misma textura Y no se me pareció interesante Nos agrega Entonces estas Seis cabezas Con las seis combinaciones Diferentes Esto es lo que estoy intentando hacer Ven también hay que ponerle chocolate Entonces de que me sirve matar A los creepers Si ellos solo se matan Y además No me quita vida Bueno Si los matamos Vamos a tener que evitar Hacer los panes Porque ya nos van a dar Hechos Los sándwiches helados Y no consigo Que se me baje La vida Un detalle Que me gustó Ahora Es que De paso Les digo Mientras mato a los creepers Muérense Es que ahora Puedes encantar Así como antes Podías encantar Con el nay De mañana De vuelta Ahora también Puedes encantar Con el Con el Too many items Pero Bueno Si es Pero es Es más Completo De hecho Que el nay Pero todavía No le puedes Ver las recetas Que es lo que tiene Bueno el nay Entonces Ven como me dan Los Los Ah Los sándwiches Estos son todos Los sándwiches En total Déjenme que les muestro Estos Y este final Y estas son Las cabezas Para la gente Que tenga la duda Que viene con el Signito abajo Y les dice Que colores Quiero mostrarles Ahí logré Que baje un poco La vida Y vamos a comer Un poco Era simplemente Para mostrarles Eso Que querías Que baje la vida Y no tiene Ningún efecto Sobre nosotros Como ven Estoy re O P Hasta mis flechas Miren Miren Estoy en survival Miren la velocidad Con la que rompo Con mis flechas Ni un pico Te rompo Esta velocidad Por cierto Estoy Estoy probando La La nueva Expansión Nueva expansión Que expansión Ni expansión La nueva Propiedad Que tiene Este juego Para crear mundos Que tiene El mundo desértico Y ya como Perdí mi mundo Bajefer Porque tuve un problema En mi ordenador Dije ¿Por qué no? Y bueno Empecé En un mundo desértico No sé Bueno la verdad Espero que les haya gustado El mod Es bastante simple En sí No tiene nada especial Pero Al mismo tiempo Es interesante Porque Como que No sé Es raro El mod Te agrega Más posibilidad De conseguir cosas Que comer Así que no hay problema Y bueno Nada Soy JCC Y nos vemos En un próximo video